Podemos volver... ¡Ah! ¡Esta cocina! ¡Quisiera tener más espacio! Hola a todos, soy Miley Cyrus. Estaba esperando en este lugar frío a que alguien deseara tener más espacio. Ah, sí, perdón. Tu casa es muy pequeña. ¿Necesitas espacio para guardar? Deberías usar la bodega de Miley. Y por un precio módico, puedes rentar el espacio grande y hueco en mi cabeza donde estaba mi cerebro. ¿Han escuchado las cosas que digo? Claramente no lo estoy usando. Solo escuchen a esos clientes satisfechos. ¿Recuerdas cuando Miley dijo que sus clins durarían para toda la vida? Justo como el centro de América, yo estaba guardando mi equipo de ski en su cabeza. ¿Esa entrevista en la que Miley dijo que ella y su novio son más profundos que otras personas? ¡Me dejó suficiente espacio para todas mis historietas! Cuando Miley dijo que su deporte favorito era su corrista, yo estaba viviendo de cabeza. Sí, me estaba yendo mal. Y no tenía dónde quedarme. Y pues, ¡mira! Mi cabeza para todo lo que tenía que guardar. Podría desinflarse si está vacía. Eso me pasó una vez.